bienvenidos a su canal cocinando con doña mary en esta ocasión te voy a ayudar a preparar unos deliciosos camarones al pimiento vas a ver qué deliciosos y rapidísimos te presento todo lo que vamos a necesitar aquí tengo medio kilo de camarón fresquecito miren yo ya no olvido la espaldita para limpiarlo muy bien ya le quité el intestino y también lo abro para que le penetre bien el condimento vamos a ocupar tres chiles morrón o pimiento como lo conozcas tengo rojo naranja y verde y un chile jalapeño para contrarrestar los dulces del pimiento morrón también vamos a ocupar media cebolla blanca dientes de ajo como 8 para marinar este camaroncito y para darle otro poquito de sabor vamos a ocupar como 5 clavitos de olor y unas 15 pimentitas negras sala necesaria un poquito de aceite es suficiente lo primero que tenemos que hacer vamos a mover los condimentos miren ya tengo mi morcajetito aquí está que quiere este marranito vamos a agregar las pimentitas negras los clavitos de olor y los dientes de ajo son más o menos como 8 dientes de ajo pero grandes y empezamos a moler bueno ya empezamos a moler el condimento gente tiene que estar bien removidito para que los camarones se marinen muy bien así que aquí vamos a hacer músculos eh bueno como les dije al principio si te quieres lograr este paso muélenlo en la licuadora eh si tienes una licuadora que muela esta piedra excelente eh y así ha quedado nuestro condimento bien removidito ahora sí vamos a marinar los camarones gente eh buscate un tres besitos suficiente para que te facilite la marinada y le agregamos nuestro marinado a los camarones agregamos la sal necesaria y se la agregamos y vamos a revolver muy bien los condimentos para que todos los camarones agarren de todo un poco eh miren vamos a agregarle bien el condimento porque esto le da un sabor delicioso a estos camarones creanme que si tú haces esta receta no te vas a arrepentir eh que eran tan delicioso para una cena para un almuerzo o si tienes algún evento gente creanme que te vas a lucir lo puedes acompañar con una sopa de arroz con salsa la salsa que tú prefieras tortillitas de maíz ay no hasta ni te vas a curar que eres hermano salen tan sabrosos y aquí lo dejamos que marinen muy bien más o menos como 8 minutos en lo que estamos marinando el camarón te invito a que te suscribas en mi canal de youtube que actives la campanita para que seas tú el primero que te lleguen las notificaciones en lo que estamos marinando los camarones avanzamos avanzamos así repito repito con la receta vamos a rebanar toda la verdura que es el condimento la cebolla y el chile jalapeño ahora sí vamos a rebanar el pimiento morrón lo abrimos por la mitad y le quitamos la semillita bien bien y también el piquito que tiene el chile miren ahora sí lo vamos a cortar en rajitas de esa manera delgaditas o gruesas ahora sí que va a tu manera a tu preferencia a tu gusto y así vamos a cortar todo el pimiento morrón ahora sí vamos a partir el chile jalapeño lo partimos por la mitad igual hacemos la misma dinámica retiramos la semillita pero es al gusto gente si tú se la quieres dejar adelante yo porque no quiero que pique mucho ahora sí cortamos también en tiritas igual que el pimiento y así va a quedar también nuestro chile jalapeño ahora sí vamos a rebanar la mitad de la cebolla le quitamos el piquito y vamos a hacer cortes en juliana y así va a quedar nuestra cebollita bueno gente ya los camarones marinaron muy bien ya me adelanté un poquito puso mi cazolita debajo de aquí con un poquito de aceite nada más porque aquí vamos a freír los camarones y agregamos ya todos los camarones y que chilla la cazuela miren aquí lo vamos a tener más o menos verdad hasta que los camarones se le evapore todo el agua miren mi gente como ven ya los camarones están empezando a cambiar de color aquí lo vamos a tener ahorita el camarón va a sacar su propia agua su porque es jugo así que no la vamos a tapar para que el agua se evapore más rápido y obtengamos algo delicioso cuando se evapore todo el agua los camarones se van a empezar a freír así que movemos de vez en cuando han pasado aproximadamente 10 minutos ya se vaporizó todo el agua ya se empezaron a freír los camarones ahora sí lo vamos a ir volteando de uno en uno no van a quedar muy fritos medios fritos nada más para que el camarón no se nos quede muy duro así vamos volteando con calma uno por uno el camarón se coció de los dos lados mi gente miren ahora sí vamos a agregar toda la verdura al mismo tiempo y integramos muy bien no vamos a agregar nada de agua todos los vegetales que vamos a echar van a sacar su propio jugo y nos vamos nada más de 5 a 7 minutitos y tapamos muy bien nuestra cazuela han pasado aproximadamente 10 minutos miren como lucen nuestros camarones con vegetales ya el vegetal se coció muy bien ya sacó su propio juguito también el vegetal ya no le puse sal gente porque los camarones le puse la sal suficiente bueno nuestros camarones al pimiento han quedado de esa manera puedes acompañarlo con sopa de arroz una salsa de molcajete y tortillas de maíz espero que te haya gustado este vídeo me ayudes a compartirlo te suscribas a mi canal de youtube y le des like y también que lo compartas y nos vemos hasta la próxima bye bye y buen provecho que quedo de rechupete